¡He cumplido mi parte del trato! ¡Y su campeón cumplió la suya! ¡Por pelear contra este patético enemigo, el Señor Obscuro prometió piedad! ¡Miren ahora al Señor de la Luz! ¡Yo no pago esa oferta! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran hacia su Maestro y denle este mensaje! ¡Yo voy por él! ¡Suscríbete al canal!